Actualmente cuando se habla de fundistas impresionantes, el nombre de Sifan Hassan siempre viene a nuestras mentes, pues la atleta ha conseguido múltiples récords mundiales, además de títulos en su extenso palmarés. Sin embargo, la corredora no siempre estuvo en la cúspide de sus especialidades, sino que le costó mucho el alcanzar la cima, pues tenía que enfrentarse a corredoras de origen keniano con un nivel espectacular, que hasta hace algunos años comandaban las pruebas como los 5.000 metros. Una de las magnas corredoras de esa especialidad es Ellen Oviri, que actualmente tiene 31 años de edad y que a lo largo de su trayectoria deportiva ha demostrado ser una de las fundistas más completas de toda la historia, pues comenzaría en las pruebas de medio fondo por su gran velocidad, hasta que años después llegó a tener un reinado en las pruebas de los 5.000 metros, una vez consiguió una gran resistencia para complementar sus cualidades. Esto es el blog de un atleta, y en este video vamos a ver la historia de Ellen Oviri. Nació el 13 de diciembre de 1989 en Kisi, Kenia. Como todos los jóvenes de ese país, vio una gran posibilidad de destacar en el mundo del atletismo. Hacia la edad de 21 años, aparecería en el panorama nacional del atletismo, cuando corriendo en varios eventos realizados en su país, conseguiría ubicarse en posiciones de privilegio, en las pruebas de los 400 metros y 800 metros planos. En el año 2011 ingresaría a correr los 1.500 metros, haciendo una gran temporada en la distancia, cerrando ese año con un tiempo personal de 4 minutos 2.42 segundos. Llegaría su primer año olímpico en el que desde un principio de la temporada competitiva, comenzaría perfilándose como favorita para la gran cita, pues en el mes de marzo, compitiendo en el campeonato mundial de pista cubierta, en la prueba de los 3.000 metros planos, lograría hacerse con el título mundial. Y dos meses después, corriendo los 1.500 metros del Roma Golden Gala, con las mejores corredoras de la especialidad en la distancia, se ubicaría en la segunda posición, con una marca de 3 minutos 59.68 segundos, siendo capaz de llegar por delante de la etiope Gensebe Dibaba. Y Anglacito Olímpica llegaba con posibilidades de vencer en la carrera. Sin embargo, una vez comenzó la final, Ellen Ovidi se ubicaría mal, y al no poder leer la carrera, culminaría en la posición número 12, con una marca muy por debajo de los grandes registros que estuvo manejando a lo largo de toda la temporada. Este mal resultado le dejaría bastante afectada, al punto de querer dejar el atletismo, sintiendo una inmensa decepción. Por fortuna, Ellen Ovidi desistiría de abandonar el atletismo, superando su decepción y volviendo con gran fortaleza para las siguientes competencias. Durante las próximas temporadas previas a 2016, conseguiría mejorar sus marcas personales de una gran manera. Y con eso, también obtendría la medalla de bronce en el campeonato mundial de Moscú en 2013, específicamente en la prueba de los 1.500 metros planos, y también obtendría la medalla de plata en el campeonato mundial de pista cubierta, realizada en Polonia en 2014, en la prueba de los 3.000 metros planos. Durante el año de 2015, se mantendría inactiva, puesto que daría a luz a su hija. Volvería para el año olímpico de 2016, con energías y motivación renovada. Dejaría de lado los 800 metros e ingresaría a la distancia de los 5.000 metros. Le iría más que espectacular en esa especialidad. Clasificaría para los Juegos Olímpicos, donde de forma tranquila entraría en otra final olímpica, pero esta vez sería capaz de plantarle cara a las mejores, y de una forma sólida lograría llevarse la medalla de plata, cruzando la línea de meta por delante de corredoras como Almas Dayana, Sembere Teferi o Mercy Cherono, donde la única corredora que fue capaz de vencerle sería su compatriota Vivian Yevkemoy Cherullot. Poco a poco el tiempo le daba razón de que su decisión de quedarse en el deporte y luchar por cumplir sus sueños sería la correcta. En 2017 su dominio en la prueba de los 5.000 metros daría inicio, pues en las 7 ocasiones de las que corrió en la distancia no conocería la derrota, llevándose el título mundial de la cita mundialista realizada en Londres, donde fue capaz de imponerse ante el etíope Almas Dayana y también ante un emergente Sifan Hassan. En esa carrera venció con gran soltura y solidez y ninguna de sus contrincantes pudo hacerle frente. Otro de sus grandes resultados en ese año fue el llevarse el récord nacional de su país cuando corriendo en el Roma Golden Gala, donde cronometraría 14 minutos 18.37 segundos, vencería con la quinta marca más rápida de toda la historia hasta ese entonces. En el año 2018 su rendimiento decaería un poco, ubicándose en el cuarto lugar del campeonato mundial de indoor en la prueba de los 3.000 metros planos, y en su temporada al aire libre tendría resultados de menor nivel respecto a la espectacular temporada que tuvo en 2017. Poco a poco se iría sumergiendo en las distancias más largas, corriendo carreras de 10 kilómetros, pero sin dejar de lado su prueba de los 5.000 metros, clasificándose al campeonato del mundo a realizarse en Doha en ambas especialidades en ese año de 2019. Prueba de la cita mundialista se proclamaría campeona mundial de cross country, por lo que llegaba en un espectacular estado de forma. En Doha correría primero los 10.000 metros, distancia en la que lograría ubicarse en el quinto lugar, un resultado excelente para un atleta que apenas estaba familiarizando con la distancia. Cuatro días después correría la fase preliminar de los 5.000 metros, donde clasificaría con gran tranquilidad, mostrando estar en condiciones para defender su corona mundial. Así corriendo la gran final tres días después, saldría en la carrera con un ritmo endemoniado, donde luego de jalar durante toda la competencia, conseguiría revalidar su título con récord del circuito, marcando 14 minutos 26.72 segundos. No había duda, con una cercanía a los Juegos Olímpicos, era la principal favorita para llevarse en la gloria olímpica. Lastimosamente, la situación sanitaria global que se dio en el año 2020, afectaría a su plan de entrenamiento, y con eso también a su calendario competitivo, en el que tuvo la oportunidad de correr por 5 ocasiones, y cerrando la temporada con un tiempo de 14 minutos 22.12 segundos. Los Juegos Olímpicos fueron aplazados al año 2021, y Ellen Ovidi seguía de cara al magno evento, como una de las máximas favoritas, pero que la carrera cada vez se ponía mucho más complicada, cuando Sipan Hassan se plantearía el objetivo de llevarse un triplete olímpico histórico. Ovidi comenzaría bien la temporada competitiva 2021, habiendo debutado en la media maratón de Estambul, consiguiendo un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 51 segundos, estando ya en planes de poco a poco dejar la pista, y centrarse netamente en las pruebas del asfalto. La planificación de Ovidi sería la de intentar llevarse el oro olímpico, para con eso cerrar una época en su carrera deportiva, habiendo conseguido todo lo que se podía ganar, incluyendo dos títulos mundiales al aire libre, uno en pista cubierta y un título en cross country, por lo que ese oro olímpico era la única que le hacía falta para completar su palmarés, y comenzar con una nueva época en su vida corriendo en el asfalto. El objetivo estaba más que claro, y estando inscrito en dos pruebas, en las que su nivel era espectacular, existía una alta probabilidad de hacerlo realidad. El 30 de julio correría la semifinal de los 5000 metros, consiguiendo con gran facilidad su pase a la final, al igual que su máxima contendiente, la holandesa Sifan Hassan. El 2 de agosto sería la final, y en una apretada carrera, definida por un remate espectacular, Hassan se haría con el oro, relegando a Ovidi a conformarse con la medalla de plata. Posteriormente intentaría llevarse el oro en los 10.000 metros, donde nuevamente se impondría Hassan, y Ovidi culminaría en la cuarta posición. Lastimosamente, Ellen Ovidi no consiguió cerrar con broche de oro, su época en pista, pero algo es seguro, y es que es una de las máximas exponentes, del fonismo mundial, siendo la única mujer en toda la historia, en haber conseguido títulos mundiales, tanto en pista cubierta, como en exteriores, y en campo a través, por lo que ha marcado una época, cuando estaba en su mejor momento de forma. Sin lugar a dudas, su temporada como corredora del asfalto, será espectacular, y ahora ha demostrado en las pocas ocasiones que ha corrido, derrochando su gran potencial, en el que seguramente, buscará alcanzar la cima. Eso fue todo por este video, no se olviden de dejar un buen pulgar arriba, y de suscribirse, si es la primera vez que ven uno de mis videos. En este canal nos dedicamos, a compartir, lo que sucede en este precioso mundo, que es el atletismo. Cuídense mucho. ¡Gracias!